en exitosa. Son las nueve de la mañana con veintidós. Uno está hablando de presiones, uno está hablando de millones, la gente no quiere entender que esto es algo mucho más que un partido de fútbol, los argentinos prácticamente todos, Lucho, tú y yo somos promoción. La última vez que un argentino dejó de ver a su a su selección mundial fue hace cincuenta años. O sea, la inmensa mayoría de argentinos han visto a su selección siempre. Cuando nosotros hablamos de México setenta, tú has visto el partido mil veces. Claro. Lo has conversado con tu viejo trescientas y tus hijos saben. Los argentinos no saben. Todos los argentinos han visto su selección en el mundial. La presión sobre San Paoli es tremenda. ¿Qué te datean tus urracos de Digital TV Perú va a estar transmitiendo de Buenos Aires línea abierta? Sí, va a ser va a ser un un trabajo de veinticuatro horas desde Argentina, realmente extraordinario que va a ser Digital TV Perú para para este partido como lo ha venido haciendo y lo hará también seguramente para Perú Colombia, pero el trabajo en Argentina es realmente notable. A ver, ¿qué pienso yo de Argentina? Primero están los argentinos nerviosos, sumamente nerviosos. Están, ya te dije hace un instante, desde el corte, que están pensando básicamente en que no jueguen el fin de semana, lo cual es una tontería, es un absurdo. No hay forma que a los clubes le digas, ¿sabes cosa? No quiero que jueguen para que jueguen por la selección. O sea, ninguno te va a aceptar, ni Barcelona, ni el Manchester, ni el City, ninguno. Definitivamente. Ahora, con referencia al partido en sí, las entradas han sido vendidas, en 20 minutos se vendieron todas las populares. Y ahora están ofreciendo la reventa. ¿Cómo va tu reventa, hermano? Porque tienes un negocio próspero de reventa, no te me haces loco. La reventa funciona ya, pero funciona ahora por internet. Son los adelantados. Y un poco para nivelar el tema y que no parezca tan abierto el tema de la reventa, te están ofreciendo un lapicero, ¿ya? Y por la compra de ese lapicero te da una entrada para el partido. Para el partido de Argentina Perú. El lapicero cuesta de plástico, 200 dólares. Están manejando de así. Son más vivos también. Para los argentinos que son los reyes de la milonga, hermano. Ahora bien, en Argentina tienen sus problemas de formación. ¿Por qué? Porque se habla de que pueden jugar con tres al fondo, con cuatro volantes, que si va a jugar Dybala junto con Messi, que si juega Kuhn y alguien más, ¿qué sabes de Argentina? Ese es un misterio por resolver. Nosotros en la carencia de jugadores y ante la cantidad de lesionados, muchas variantes no pueden tener. Claro, claro. En cambio en Argentina tienen la opulencia de, es como el desayuno de la casa de los trizanos. Si comen jamón, si comen queso, si comen huevos, si comen pavos y lechón. Ustedes son gente rica. Plutócrata. ¿Qué va a hacer en esa abundancia alguien con poca credibilidad como San Paolo? Ahora, San Paolo, el tema es que va a mantener que Vicardi, lo va a ubicar Vicardi, va a ubicar a Dybala y va a ubicar a Messi. Yo creo que lo va a cambiar mucho en esa en esa delantera. Por ahí el cura bueno, el tema es que estos están finos a nivel clubes, pero a nivel selección no. Agüero marca uno. Pero discúlpame, ellos tienen varios pizarros, vamos a decir, sus pizarros y güey. Así es. Pero en Argentina, como acá por fin, Gareca se dio cuenta de que si Pizarro y Vargas no sirven hasta mañana a los patores. Entonces, en Argentina que hay más cantidad de jugadores tendría que pasar lo mismo, pero Icardi, dicho sea de paso, tampoco es pues este Batistuta. No, ya lo dijo Maradona, no es Batistuta, se confundieron cuando quisieron comparar a Icardi con Batistuta, ¿No? Pero el el tema, yo no creo que en Argentina estén preocupados básicamente en quienes defienden, sino en quienes atacan. Por ahí pasa el tema, porque ellos no están pensando en 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 el partido, en defenderse ahora, siempre San Paolo ha sido ofensivo, ha sido técnico de atacar, técnico de buscar. Pero eso nos conviene el lucho. Claro, claro. Porque te digo, si está afinadito Jefferson y Paolo en el mano a mano, yo te digo una cosa, yo juego más que Otamendi. Sí, sí. Así como estoy, a mis cincuenta, ¿Qué, qué, 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 yo juego más con Otamendi. Otamendi es un invento. ¿Juega más que quién? Otamendi. ¿Sabes cosa? Yo le estoy haciendo caso como tú a tu hermana. ¿Cuándo me hables? ¿Tú lo ves Otamendi y lo ves a Ruggeri? Ahora, pero si. ¿Tú lo ves Otamendi y ves y ves a Pasarela? Está bien, pero si juegas en el fútbol inglés en un primer nivel, tampoco es este. Pero la selección le pesa a la Micaela, la camiseta, es lo mismo que Pizarro, hermano, la selección yo tenía más gol que Pizarro. A mí me ponías en la selección, jugaba los mismos partidos, metía un par de goles más que Pizarro. Ahí sí es probable, ahí te puedo estar creído. ¿Ya te diste cuenta o no? Te puedo estar creído, pero en el caso de Otamendi es un jugador, claro, no es el gran, no es, es que si vas a comparar con Pasarela, con Ayala, con esos jugadores. ¿Y con quién quieres que lo compare? Pero es un jugador bastante importante, bastante juega bien, o sea, juega bien, no es tampoco una una puerta abierta, ¿no? Es una mazamor, hermano. Ojalá sea una mazamorra de Perú, ¿ah? Ojalá sea una mazamorra. Y depende básicamente de lo que haga Farfá y lo que haga Guerrero. Lo que tú has dicho es un instante, o sea, según como juegue Guerrero, como juegue Farfá, se va a marcar las pautas de cómo hacer el partido. Ahora, Argentina va a salir a regalarse a traza. Tiene que salir con todo. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Y el estadio? A ver, el estadio, yo creo que la bombonera más que una, puede ser una motivación. Yo no sé cómo, cómo, la personalidad de los jugadores peruanos para este partido va a ser fundamental, ¿ah? Argentina, esa bombonera tiembla cuando está ahí, ¿no? Es impresionante lo que puede ser. He tenido la suerte de estar ahí y y se mueve toda. Te has empujado tu choricoca, ¿no? Eh. Soripanco, tu coca. Espectacular. Soripan, bravo. Espectacular, espectacular. Ya, pero la presión va a ser para nosotros o para ellos. Si nosotros manejamos el mal llamado miedo escénico, que es un falte de cojones en Buen Romance, la presión va a ser para ellos, hermano. Pero si hay. Minuto veinte, Perú cero cero y los argentinos fallan un par de jugadas y los van a comenzar a matar. Ahora, el tema es que yo no creo que haya presión para Perú, pues. O sea, yo no creo que haya presión, yo no veo la presión. De parte de la gente peruana no hay presión, hay aliciente, hay motivación, la gente dice, vamos chicos, vamos. Ahorita vamos a escuchar cómo los están matando, un envío especial para Digital TV Perú, vamos a los matan. En Argentina la presión es salvaje. Así es, es distinto. Acá estamos nosotros alentando, apoyando, los argentinos están diciendo, si pierdes maldito, no regreses. O sea, son diferentes maneras de enfocar el partido. No, 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 los quieren matar. O sea, póngase a pensar, para un argentino que es tan agrandado y tienen todo el derecho del mundo de ser agrandados, son múltiples campeones mundiales, que llegue un patita como Sampaoli, al cual no le fían un café en la esquina de su casa, la gente no lo conoce, nunca jugó pelotas, nunca fue entrenador ni del sacachispas. Inició su carrera en el Boys. Garek es mucho más reconocido como entrenador que el propio Sampaoli. Claro, claro. Y están confiando, o sea, ponte a pensar en un general que va a manejar una batalla y tú dices, este general no lo conozco, nunca ganó nada. Pero Sampaoli ganó Copa América, claro, con otra selección. Pero para los argentinos no existe. Ganó a los argentinos. No existe, además. O sea, los argentinos, si te ganan algo, finalmente los argentinos te van a tener recordadito toda tu vida. Si finalmente los argentinos terminan por ser superados por otro, ese va a ser inolvidable para los argentinos. Pero ahora cambia la escena, ahora es entrenador de Argentina y sí creo que tiene problemas, básicamente, no sé, de tiempos también. No puede ser posible que un entrenador, han pasado tres entrenadores para Argentina, eso yo no lo había visto nunca en Argentina. Tres entrenadores en una sola eliminatoria. Martín empieza, sigue Bausa y ahora Sampaoli. Hay desesperación. Es que no encuentran el camino. Hay desolación. Con los jugadores que tienen, usted podría llevar a la selección al mundial, o no la lleva a la selección argentina al mundial usted. El que una selección argentina no vaya al mundial, reitero, es impensable. Yo con la mano izquierda, o sea, yo soy entrenador de la selección argentina y yo no tengo ni que, yo lo digo, nos encontramos en el estadio. Pero incendiaría el Perú argentino usted, ya lo veo como técnico, haría conferencias de prensa letales. No, hermano, tú te dices, ¿cómo no vas a poder ser entrenador de la selección argentina? Pues no sea malo. Con esos jugadores debería ser fácil, ¿no? Con esos jugadores José Roquín se echar la técnica nomás. Hagan lo que saben. Hagan lo que saben. O no, ¿qué, qué? De verdad. De verdad. Dime, ¿quién la tiene más complicada, Gareca o Sampaoli? Para mí lo debería tener complicado Gareca, porque Argentina evidentemente tiene jugadores de nivel. No tiene más que tener Gareca, papá. Gareca empata y pasa a la historia. No, la tiene complicada por el rival, o sea, es, el favorito es Argentina, si parte por ahí, pero la presión tiene los argentinos. Gareca está yendo a tapar con un chico como Cáceda. ¿Cuántos partidos internacionales tiene Cáceda? Aquino. ¿Cuántos partidos internacionales tiene Aquino? Araujo. O sea, Orejas Flores juega en Dinamarca. Lo que pasa con Argentina, Filini, como... La presión la tiene el otro. Lo que pasa con Argentina es que los jugadores no están metidos en el en la eliminatoria y ya se les ha venido la noche con este tema. Vamos a ir a la pausa para saber qué está pasando con los jugadores argentinos. Somos exitosa la radio del Perú. Vamos a pasar un videito que ya está. Es como es como tener en la selección once pizarros. Vamos a la pausa. Así lo ejemplifico mejor. Ingresen a digitaltv.com. Digitaltv.com. Y a Philip Patters oficial y van a ver lo que les vamos a pasar en dos minutitos. Nueve y treinta. Así se vive el partido de Perú acá y van a ver cómo lo viven allá. Mejor dicho, cómo lo sufren en Argentina, papá. Recuerda que también puedes escucharnos en triple B doble punto exitosa noticias punto P. Ya regresamos con Philip Patters en exitosa. Porque lo bueno. acabamos con David. elsž